Andamos aquí en la oficina de Mexinet, en la piche computadora acá, es el estudio wey, andamos en la smart table, dice que es inteligente, a ver vamos a ver, a ver, dice que tiene 2.3 milímetros de profundidad, pues la mami, yo le veo como un metro, un metro y cacho, mira, me llega casi, me llega el escudo, tenemos una experiencia de sonido realista, ahora si pinches putos, no pues más o menos wey, diseño ligero y portátil, ¿tú crees que me pueda llevar esta madre? cargando, como en la mochila, no mames, además es inteligente, es la smart table, a ver wey, 2 más 2, 5, estás pendejo wey, eso ni es, estamos aquí editando los vídeos que vamos a subir al biche canal, recuerden suscribirse perros, estamos aquí preparando los próximos viones, para los nuevos vídeos, así es que ya saben, suscríbanse al canal, no se van a arrepentir, aviso importante, el cuapa profe, lo vamos a grabar ahora el lunes y será publicado el miércoles, 10 vídeos, su dosis de cuapa profe, la tendrán el miércoles, así es que ya saben, suscríbanse, descarguen la aplicación, no sean putos, descarguen la aplicación de Mexinet, porque ahí llegan todas las noticias, no se hagan putos, además, pues así da wey, no pesa nada, así es que, descargala, ponte el chivón, y este, ya saben, todos los vídeos, ahí compártanla con su jefa, con su tía, con su abuelita, con su abuelito, con los piches cuates de la escuela, con el foráneo, saludo al foráneo, están chelpancingol, ves que regresando va a entrar a trabajar con nosotros, o sea, ahí van, le mandamos un saludo, piche Cristian, así que, pues ya saben, suscríbanse al canal y sigan las novedades, un saludo, bandota, piche computadora culera, no eres inteligente, piche mesa, ay wey, si me doy.